Y bueno, se acerca el fin de semana y con él muchas actividades culturales que hacer aquí en el municipio de León y saludo con mucho gusto a mi compañera Melisa Esquivias que nos tiene las recomendaciones y la agenda cultural para estos días. Melisa, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, muchas gracias. Pues cuéntanos un poquito, hay eventos importantes que ya anualmente se realizan como el Festival de la Calle, hay otros en particular que son como de temporada, como el Cascanueces. Platícanos un poquito sobre las recomendaciones para estos días. Pues este fin de semana, bueno, desde el fin de semana pasado llegó la quinta edición del Festival de la Calle. Este festival que es organizado completamente por agrupaciones o colectivos de arte y cultura independientes con patrocinios de restaurantes, de bares, etc. Hacen como un recorrido intermitente por distintas zonas de la ciudad, principalmente zonas de riesgo, zonas que no tienen mucho acceso a la cultura y llevan una serie de eventos musicales, escénicos, de pintura, exhibiciones, exposiciones. El día de hoy se presentará en la Colonia Agua Azul, sí, es una presentación musical completamente. Estarán cuatro agrupaciones, Aztec Lord, que es entre rock y metal, lumínicos que vienen de Guanajuato, los tuvimos como invitados hace algunas semanas aquí, clase baja con hip hop y los parabólicos con surf. El evento inicia a las seis de la tarde, termina a las ocho de la noche y durante la programación habrá una intervención de artistas plásticos de aquí de León. Están haciendo una especie de intervención muralista, entonces está bastante interesante. El día de mañana se presentarán en San Pedro de los Hernández, dentro de la programación del festival, un taller de ciclo de fotografía por parte del Festival de Fotografía Internacional de León y el colectivo de divulgación científica Ciencia Azul de fotografía para niños. También la agrupación Melody City, la agrupación de Cardumen Colectivo, que nos han visitado aquí también varias veces, presentará el montaje Urbemencias, dirigido por Obdulia Moreno, y se cerrará la noche del jueves con el coro polifónico de la Escuela de Nivel Medio Superior de León. También habrá intervenciones de artistas plásticos de aquí de León el día de mañana. Y el viernes en San Pedro de los Hernández se presentará también una jornada de rock and roll con teatro y danza alternativos, un cuentacuentos, más teatro, el mismo taller de fotografía para niños por parte del Festival de Fotografía de León. Y el sábado se dará la fiesta de clausura en el Rey Compadre. Ahí también habrá algunas presentaciones musicales, pero la programación fuerte está de hoy para el viernes. Pues es importante porque además este festival, como lo mencionas, es como una iniciativa independiente, ya tiene varios años realizándose aquí en el municipio. Y bueno, pues acerca festivales a colonias, a zonas en donde a veces la gente no tiene la oportunidad de salir a revisar este tipo de eventos. Entonces, pues es un acercamiento muy padre, ¿no? Y de manera gratuita para las personas que viven en estas zonas. Sí, sí, como lo mencionas, es cultura y arte al alcance de todos. Y es un programa bastante nutritivo para cerrar el año, porque diciembre a veces viene un poquito flojo en cuestión de cultura, pero estos chicos del Festival de la Calle hacen un esfuerzo bastante gratificante para llevar las propuestas artísticas a diferentes zonas aquí en León. Muy bien, Melissa. ¿Y qué otros eventos hay? También sé que tienes festivales de cortometrajes, de teatro. Sí, esta semana, también desde el sábado 8 hasta este sábado 15, se está llevando a cabo aquí en León el laboratorio del Kino Room, por parte del colectivo de Cine Guanajuato. Esta agrupación convoca a cineastas, a productores jóvenes principalmente, para realizar cortometrajes en León. Se enfocan principalmente en el Centro Histórico de León, en los espacios que tienen una belleza arquitectónica particular, como es el Forum Cultural, algunos edificios del centro, el Arco de la Calzada, el Expiatorio. Y realizan una especie de rally de cortometrajes durante toda la semana. También se llevaron a cabo algunos talleres el fin de semana pasado. Y este sábado se proyectarán todos los cortometrajes que se propusieron de 20 a 30 cortometrajes. Se proyectarán en la sala de IMAX de Explora. Es un formato inmenso para disfrutar cortometrajes de producción completamente local. Hay algunas imágenes de los equipos que están participando durante esta semana en la grabación y producción de sus cortometrajes. Y el sábado el evento es entrada libre para que se den una vuelta y vean el cine que se está haciendo aquí en León, que es muchísimo también. Y a veces no nos enteramos de estas propuestas. ¿A qué hora es la proyección? A las 6 de la tarde. Perfecto. Son aproximadamente 3 horas de cortometrajes. Ah, bueno, está padrísimo. Aparte es entrada libre, entonces si no tienen... Pueden hacer un plan para el sábado económico, divertido y bastante regional. Así es. Y esta semana también se celebra el octavo aniversario del Teatro del Bicentenario con un programa en el que participará la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, que es una de las orquestas que mayor afluencia tienen en este espacio desde que comenzó a funcionar. También participará el Cuarteto Brodsky. El programa incluye, pues sí, un concierto especialmente para cuarteto de cuerdas, acompañado de orquesta, algo de Strauss y de Martinou, y algunas piezas navideñas para que vayan un poco de acuerdo a la temporada. Los costos de los boletos van de los 70 a los 400 pesos, y ya saben que para todos los eventos del Teatro del Bicentenario del Fórum hay un descuento para estudiantes y para personas del INAPAM del 30%, me parece, 30% de descuento. Es algo bastante considerable, también para que se den una vueltecita al Teatro del Bicentenario este jueves a las 8 de la noche, un concierto para empezar como con este espíritu navideño que ya lo tenemos cada vez más cerca con estas celebraciones. Y el viernes, el sábado y el domingo se presentará el Ballet de Monterrey con el Cascanueces. Pues este es un clásico navideño o música del gran compositor Rousseau Tchaikovsky, que es uno de mis compositores clásicos favoritos. El Cascanueces no es de mis obras favoritas él, pero bueno, es ya un clásico. Sí, ya es clásico de Navidad, ya con eso sentimos que estamos más cerca de la temporada navideña, y bueno, pues es un espectáculo también familiar. Sí, es un evento que pueden disfrutar de los más pequeños hasta los más grandes. Los boletos tienen el mismo costo, de los 70 a los 400 pesos, con los mismos descuentos, y los horarios varían. El viernes se presentarán a las 8 de la noche, el sábado a las 7, y el domingo a las 6 de la tarde. ¿Todavía hay boletos para las tres funciones? Todavía hay boletos, así es. Perfecto, pues para apurarse y ir a disfrutar de este espectáculo ya típico navideño, con el ballet de Monterrey. Así es. Pues muchas gracias, Melisa. Pues gracias a ti. Gracias por la recomendación cultural, y bueno, pues también darte la oportunidad de despedirnos de este 2018 en la revista de La Una. Sí, pues muchas gracias a todo el auditorio por estar aquí cada jueves. Sigan al pendiente en el portal de Zona Franca. O sea, seguiremos con algunas notas, algunas reseñas de los eventos de este fin de semana y de lo que sigue del mes de diciembre, y pues los esperamos en enero con más cultura. Claro que sí, más cultura y más información. Y bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos.